El año antes de venir, vinimos en el 2016, le conozco a Jaume y casualmente le conozco en la universidad, él estaba haciendo ahí una presentación de un proyecto del desarrollo de un mar artificial y bueno, la vida, ¿no? Y vamos a hablar con Jaume también, Jaume, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo fue este encuentro con Annalise? ¿Cómo es que, bueno, obviamente se casaron, todo el proceso de enamoramiento y listo, pero ¿cómo es que deciden, pareja, estar aquí en Paraguay hoy? Yo conocí a Ana, como ya bien dicen, en los pasillos de la universidad y ahí comenzamos una relación y recuerdo un día que estaba con sus compañeros de la universidad y ella hizo un discurso y cuando llegamos a casa yo le dije, madre mía, ¿por qué no vamos a Paraguay y haces algo? Y bueno, estaban ahí en la universidad y se estaban despidiendo y el profesor les preguntó, a cada uno le iba preguntando que dónde se veía dentro de 5 o 10 años. Y uno decía, bueno, yo me veo director gerente de la empresa de mi padre, el otro yo me veo arquitecto no sé dónde, el otro yo me veo dirigiendo no sé qué, y todos sentaditos, bien ordenaditos, todo bien. Y entonces cuando le tocó a Ana, Ana se levantó y dijo, yo me veo como presidenta de Paraguay. Ah, como presidenta de Paraguay. O sea, mira, bien claro, dentro de lo que es el contexto de tu carrera, ¿verdad? Obviamente tu propuesta de yo quiero ser presidenta y el apoyo a tu esposo de decirte, vamos a Paraguay. Bueno, ahora que están acá, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué quieres hacer aquí? Paraguay, tenemos un Paraguay caótico, ¿no? Por la falta de gestión y administración, buena gestión y buena administración. Entonces, desde mi visión, ¿qué es lo que pretendemos hacer? ¿Qué es lo que pretendo yo, no? Que Paraguay esté bien, que esté bien estructurado, bien gestionado y que los ciudadanos y ciudadanas tengamos, se respeten nuestros derechos, ¿no? Se respete nuestro derecho a la vivienda digna, a un trabajo digno, a un salario decente, que cuando salgamos de nuestra casa con nuestro auto o con nuestra moto, no nos caigamos en un agujero cuando... No, pero es grave, realmente, vos decís, bueno, son cosas esenciales, pero realmente aquí en Paraguay eso cuesta, ¿verdad? Por la corrupción, mala administración. Exactamente. No quiero ver más niños en las calles, ahora estamos viendo que cada vez hay más niños y mujeres en las calles, hombres también, que intentan ganarse la vida de forma honrada, ¿no? Entonces, eso es lo que, esa miseria, esa... Hay un aumento, es que hay un aumento, vamos a decir, está el nivel de pobreza y está la pobreza extrema, están las dos formas aquí en Paraguay, pero hay un índice de crecimiento en el tema de la pobreza extrema. ¿Y cuál es tu planteamiento, Ana? Necesariamente hay que estar en el poder, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora estamos constituyendo un partido, tenemos un partido que ya tiene autorización de la justicia electoral para hacer proselitismo y recaudar todos los... recaudar afiliados que son... ¿El nombre del partido? Catuete. 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 Partido político Catuete. Catuete. Así estamos en las redes. Así están en las redes, para encontrarle a Ana y saberlo de su proyecto. También tenemos una página web, tenemos una radio que se llama Radio Catuete, que cualquiera que quiera escuchar lo que queremos hacer puede descargar la aplicación y escuchar. También tenemos la página web que también es Radio Catuete, www.radiocatuete.com. ¿Y cuál es tu proyecto, país, como una persona que entiende, me imagino, que estuviste analizando el sistema político paraguayo? Sabemos aquí que tenemos dos partidos tradicionales bien posicionados, ¿verdad? De la tradición, iniciamos la vida política con esos dos partidos. Normalmente son los que manejan el poder, tienen una estructura poderosa, ¿verdad? Pero, obviamente, con todo eso hay una gestión ineficiente por detrás. Por eso se ve en la realidad paraguaya. Entonces, ¿cuál es tu estrategia para posicionar a tu figura política como mujer, a Catuete también dentro del ambiente nacional y que la gente te conozca, por supuesto? Bueno, acabas de mencionar los partidos tradicionales que venimos teniendo desde que finalizó la guerra de la Triple Alianza. Después de eso, ellos se conformaron y se consolidaron en el poder después de muchas disputas entre ellos. Ahora, yo lo que veo es que Paraguay nunca hizo como sociedad, no tuvimos nuestra propia revolución, nuestra revolución social, política, económica. Entonces, la propuesta que tengo para Paraguay es la de cambiar nuestro modelo de desarrollo económico, social, político y cultural. ¿Y cómo harías ese proceso de cambio, verdad? Ahora mismo tenemos una sociedad que está basada en el agronegocio, ¿no? En la agricultura, en la exportación de granos, de carne y a la recepción de renta por la venta energética, ¿no? Entonces, Paraguay tiene que utilizar, por ejemplo, esa energía y todos esos factores competitivos que tenemos, que es la energía, el clima, el suelo, la mano. Nuestros recursos, ¿verdad? Pero nosotros aquí tenemos que analizar entonces un poco el tema de la política externa, ¿verdad? Porque ciertamente esos son nuestros recursos, ¿verdad? Pero tenemos una deficiencia en la política externa porque vemos, ¿verdad? Que esos recursos están entregados a nuestros vecinos. Nuestras aguas que valen oro están entregadas Itaipú al Brasil, Yasireta a la Argentina, el Chaco, ¿verdad? También, justamente, a brasileros que son en mayor porcentaje dueños de nuestras tierras, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería tu política con relación a eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!